¡Suscríbete al canal! Así que dicho esto, espero que os guste un montón el vídeo y comentad ahí abajo con qué puntas de rendimiento queréis que utilice esta cosita de aquí que puede ser muy muy interesante. Vale gente, hoy vamos a probar por fin lo que lleváis tanto tiempo pidiendo y son los drivers de Metal Fight con Burst. Sí, en esta cosa puedes poner puntas de Metal Fight lo cual va a hacer que una pesadilla se convierta en realidad porque vamos a poder probar una White Defense en Burst que sabéis que es de las puntas más rotas que salió en todo Metal Fight. Obviamente este es otro regalo de Sergio de esas impresiones 3D que nos hizo. Así que desde aquí muchísimas gracias Sergio y como veis pues es bastante sencillo. Prácticamente es igual que un driver de Burst, lo único que cambiamos esta parte de aquí y le añades esto que tiene el adaptador para las puntas de Metal. La verdad es que es bastante sencillo. Creo que uno de estos tiene Resorte Dash, no, este es Resorte Normal y este es como si tuviese Resorte Dash porque está mucho pero mucho más apretado. Así que, a ver, en este vídeo no voy a poder probar muchas puntas pero sin embargo me gustaría saber qué puntas queréis que pruebe en estos drivers. Así que escribidlo ahí abajo en los comentarios. De todas formas he traído varios, ¿veis? Tenemos aquí un Flame Vixies, tenemos un Evil Vifal, un Galaxy Pegasus que de este seguro que lo utilizo y bueno pues también por aquí tengo un Bitlinks que seguramente de este utilicemos la White Defense que es la que está más nueva. Así que prácticamente lo que vamos a hacer es sacarles los drivers, vamos a colocar, uy los drivers, las puntas y me lío ya con tanto nombre. Que esta por ejemplo es la Terna White Defense que también es de las puntas más rotas que hay en Metal. Y bueno pues aquí tenemos dos White Defense que las vamos a apartar por aquí y es que es muy sencillo, o sea, es que es como si fuese un Track de Metal. Literalmente, ojalá hiciesen un Draver que se pueda poner también en los Bays de Metal, eso estaría súper guay, pero súper súper guay. De todas formas creo que en esta en la que tiene el Resorte Dash voy a poner la Ride River Flat de mi Galaxy Pegasus. Así que simplemente lo colocas ahí, va un poquito a presión obviamente, lo giras y ahí lo tienes colocado. Tenemos una Ride River Flat en Metal Fight. Que sabéis que con Galaxy Pegasus todos esperábamos que la sacasen y al final no, sacaron una Yolt normal. Y aquí tengo dudas entre poner la Eternal White Defense o la White Defense. No sé, a ver, siento que es más icónico poner la White Defense, así que yo creo que sí, vamos a poner la White Defense, la colocamos ahí. Como veis esto también sigue yendo un poquito a presión, así que hacemos ahí esa presión, armamos y lo dejamos fijo. El terror se ha hecho realidad. Tenemos una White Defense en Burst y como veis os digo que está prácticamente nueva porque el Bit Link solo lo utilizo de momento en su vídeo y tiene el filo a la perfección. Pero bueno, os preguntaréis que en qué base voy a utilizar estas puntas y yo creo que si no lo utilizo en estos, como que siento que no vamos a ver todo el potencial que tienen estas partes de aquí. Vamos a apartar estas dos por aquí y ya os digo, si queréis que pruebe más puntas en estos drivers, pues comentadlo ahí abajo. Pero bueno, para la Raid River Flat vamos a utilizar el último bit de ataque que ha salido, uno de los bits de ataque más potentes. Tenemos a Ultimate Balkin, que va a ir con la Raid River Flat a ver qué tal funciona. Y para la defensa, para la White Defense, obviamente la mejor defensa que es la de Robert Bahamut. O sea, si Robert Bahamut ya está roto, ¿qué va a hacer con una White Defense? Pero bueno, simplemente vamos a desarmarlo, vamos a colocarle la White Defense. No me creo que vaya a pasar esto, no me creo que vaya a pasar esto. Encima, no me había dado cuenta que combina a la perfección el morado que tiene con el morado de Robert Bahamut. Ahí lo ponemos. Gente, se viene. A ver, queda muy bajito. Pero bueno, o sea, va a tener una vida después de la muerte increíble. Eso sí, o sea, solo sobresale la White Defense, lo que creo que va a hacer que este bebé esté súper roto. Y bueno, a este Ultimate Valkyrie vamos a desarmarlo. Ahí está, le quitamos su variable. Y vamos con la Raid Ruber Flat. Ahí está, se lo colocamos y... Gente, me da que se vienen los trancazos. Me da que se vienen los súper trancazos con estas cosas de por aquí. Vamos a probarlo. Bueno, yo creo que básicamente vamos a hacer como un combate a 5 puntos entre estos dos. A ver qué tal funcionan. Y como os digo, y repito, si queréis que estos drivers los pruebe con más puntas, comentadlo ahí abajo en los comentarios. Pero dicho esto, vamos al estadio. Ok, vamos a probarlo. ¿Por qué ha explotado la baja muy bien el lanzador? Vale, justo, pues, se ha roto la parte que atora ahí. Así que, bueno, no pasa nada. Y vamos a probar este primero con la Raid Ruber Flat. Y después le ponemos la White Defense para Roar Bajamut en otro combate. Vale, vamos a cambiar de rival porque obviamente luego vamos a probar a Roar Bajamut. Así que ahí va Scythe Rampenial con Piri Tash. Y vamos con Ultimate Valkyrie con la Raid Ruber Flat. Vale, que empieza a acelerar. Oye, esto funciona demasiado bien, ¿no? Vale, a ver, Scythe Rampenial pues directamente se queda en el centro. Y Ultimate Valkyrie le dando buenos ataques. Que nos guste, pues 2 a 0. Vamos a ver si puede hacer lo mismo. Ahí vuelve de nuevo Scythe Rampenial. Y vamos otra vez con Ultimate Valkyrie. Vale. Es que los patrones de Scythe Rampen son perfectos. Sirven a la perfección. Vamos a ponerle ahora la White Defense a Scythe y vamos a probar a Roar Bajamut contra otro rival. Vale, cambiamos de combate. Ahí está Roar Bajamut con la White Defense. Y vamos contra Infinite Aquiles. Vale. Dicho golpe, ya ha metido ahí Infinite Aquiles. Pero Roar Bajamut es una roca. Y con la White Defense, tío. Nunca me hubiese imaginado que hubiese tenido una White Defense utilizada en burst. ¡Qué locura es esta! Roar Bajamut se queda directamente en el centro. Y a ver, o sea, es que por vida después de la muerte es prácticamente imposible que Infinite Aquiles le gane. Eso sí, tiene un poco del peso distribuido irregularmente porque fijaros cómo se mueve. Pero aún así, o sea, una White Defense en burst. ¡Una White Defense en burst! Vamos a ver la vida después de la muerte de Ambus. Y ya veis. Ya veis, 1-0 gana. Vamos a ver la segunda ronda. Ahí está Roar Bajamut. Y vamos con Infinite Aquiles de nuevo. ¿Vale? Que golpe le ha metido ahí a Roar Bajamut. O sea... Se lo ha reventado casi. Oye, en serio, Infinite Aquiles metió unos golpes increíbles. Y ahora se van a empezar a ecualizar otra vez. Y sí que la vida después de la muerte de Ambus que tiene es como si tuviese una Dream. Es prácticamente como si tuviese Dream. Vamos a verlo de nuevo y a disfrutarlo. Fijaros, ¿eh? Fijaros. ¿Vale? Pues vamos ahora por la última ronda y tercera. Ahí están los dos. ¿Y ese golpe de dónde ha salido? Pero, pero, bueno. ¿Y ese golpe de dónde ha salido? A ver, obviamente creo que va a pasar igual que las anteriores. Por eso he dicho que va a ser la última ronda. Que le va a volver a ecualizar la energía. Y por vía después de la muerte se lo va a llevar. Increíble. O sea, se confirma al 100% que una White Defense en Burst estaría demasiado rota. Pero demasiado rota. Y bueno, gente de bien. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Tanto como a mí hacerlo. Al final se ha hecho realidad. La White Defense en Burst está demasiado rota. O sea, es que tiene la misma vida después de la muerte que una Dream. Habéis flipado cómo ha ganado ese Infinite Aquiles sin hacer prácticamente nada. Ha estado increíble. Y como os digo, de nuevo, repito. Comentad ahí abajo con qué puntos de rendimiento queréis que lo utilice. Porque creo que puede ser increíble lo que puede salir de este driver. Así que de nuevo, espero que os haya gustado un montón. Y recordad, ¡Lanzamiento!